Muy buenas mis niñas y mis niños, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a este canal y os traigo unas cositas que me han enviado, así que nada, dentro vídeo Chiquillas, lo primero que tengo que deciros, que si me veis algo raro, es que se me ha metido algo en el ojo y no hay manera, no hay manera me ha dado por llorar, 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 llorar y no hay manera, no sé si se alergia o qué es, pero no me deja con el ojo así que nada, bueno pero yo quería hoy, hoy quería enseñaros una cosita que me ha llegado pero antes de empezaros nada y comentaros por supuesto, tengo que dar muchísimas gracias a esta marca que ha vuelto a confiar en mí de verdad que mil gracias por confiar en mí nuevamente y bueno pues os traigo unas cositas que me han dejado elegir pero antes de nada, o bueno mientras que voy abriendo el paquete que lo tengo aquí os voy comentando, si entráis en la página de esta marca os vais a encontrar un millón de formas y diseños de bolsitos bolsitos, ¿quién no tiene un bolso? ¿quién no quiere un bolso? ¿quién no quiere un bolso? bueno, es que adoro los bolsos, tengo un montón pero es que adoro los bolsos y nada y el ojo me sigue llorando y me sigue llorando, yo no sé pero bueno, yo quiero seguir con este videíto lo necesito hacer, lo quiero hacer, bueno a lo que voy, si te pasas por su página lo que es en la página en sí ya tienes un descuento, ¿vale? gastándote 50 dólares o más ya tienes ahí un ahorro de 6 dólares vamos, que te van a descontar 6 dólares pero aparte también me han mandado un código de descuento que os puedo ofrecer aparecerá también, uy, con los pelillos, aparecerá aquí en pantalla pero no os preocupéis, toda esta información e incluso lo que es el enlace directo a esta página os lo dejaré debajo de este videíto para que solo tengas que pinchar encima y te va a mandar a lo que es a su página web y vas a ver las maravillas que tiene esta marca es una auténtica pasada, de verdad o sea, no os quiero aquí decir, wow, no, no, no iros y cotillar en la página bueno, primero tengo un paquetito más pequeñito y quiero empezar por este porque me hace muchísima ilusión ver lo que, bueno, como es en persona es verdad que yo lo he podido elegir entonces, ya sabéis, no es una sorpresa como tal porque sé lo que es pero ya sabéis que una cosa es verlo en la página web y otra tenerlo ya en tus manos y palpar y tocar y ver, ¿no? pero lo que os quiero decir ¡oh, me encanta! lo que me gusta mucho de esta marca incluso que tiene unos detallitos muy buenos bueno, voy con el primer producto bueno, producto este es un bolsito neceser bueno, guárdalo todo yo lo llamo así son típicos bolsitos así de guárdalo todo y me gustó porque tiene dos departamentos aquí puedo poner mis bases de maquillaje mis cositas o incluso mis brochitas o cremitas o lo que sea cuando me vaya de viaje y en la parte de arriba tiene otro departamento donde o incluso aquí las brochitas yo creo aquí pues mis brochitas no sé ¿será por cosas para meter? ¿a que sí? ¿a que tú le de las mías de que mientras más departamentos tenga un neceser mejor que mejor? ¿más cosas nos llevamos? pues sí totalmente bueno, en fin que me ha hecho muchísima gracia la tela es ya lo estáis viendo es así transparentón pero me gusta está muy bien cosido está muy logrado y ya os digo a mí es que esto de que un neceser así con dos departamentos departamentos vamos que tengamos dos huequitos para meter nuestras cositas me ha convencido muchísimo y oye este en concreto lo tenéis en la página de hecho os voy a dejar el enlace de los productos de los bolsitos que os voy a enseñar también os dejaré debajo de este videito el enlace directo por si te ha llamado la atención lo que es el neceser Casper estate quietecito por favor tengo aquí a Casper cotillando la bolsa que ya se lo quiere llevar bueno que si te ha gustado el neceser no te preocupes amiga que yo te voy a dejar aquí el enlace debajo de este videito en que tú pinchas y ya te va a llevar directamente al bolsito y te puedo asegurar que el precio es nada y menos de verdad súper asequible bueno y aquí tengo el siguiente paquetito que este es que me hizo una ilusión bueno la verdad es que se portaron muy bien me dijeron elige lo que quieras yo les mandé varias opciones me dijeron bueno pues dentro de estas opciones pues estas dos cositas y la verdad es que yo súper feliz contenta primero por la confianza ¿no? y segundo pues oye a a aquel amargo dulce pues a nadie pues oye y esto pues eso yo voy a abrir el paquetil y la verdad es que me parece súper mono bueno decidos que viene súper envuelto súper protegido las cositas veis voy a sacar lo que es la bolsita y voy allá a enseñaros lo que es el bolsito ay os lo he enseñado esta es la parte de atrás esta es la parte delantera pero mirad por favor quiero que os fijéis en los detallitos de ese bolsito lo bien que viene logrado cosido los detallitos aquí pone que pone dance bag bueno aquí os lo dejo en pantalla perdonadme entre que no estoy bien de los ojos y como viene un nombre así un poco así pues no os puedo decir bueno y vamos a abrirlo por supuesto que yo tengo muchas ganas de verlo por dentro bueno ya lo habéis visto que aquí tiene un bolsillito pequeño entonces que os he dicho es que esta marca tiene sus detallitos yo vi en la página que venía una cosita colgada y claro es esto que viene colgado mirad es un gatito es un monedero gatito pero mirad que mono tiene este enganche para colgártelo pues de aquí del mismo bolsito o bueno pues si lo quieres meter dentro del bolso pues pues lo puedes meter dentro del bolso evidentemente cada una ya oye que lo lleve como quiera y mirad o incluso para un espejito lo veo muy guay para un espejito o bueno pues unas moneditas sueltas también mirad las orejitas del gatito me parece súper mono aquí creo que se ha quedado un poco pegadito el bolso pero vamos que lleva su pulpurinilla una chapita está súper logrado sinceramente a mí me parece que son detallines que bueno que hacen un poco más graciosa lo que es el bolsito bueno pues dentro me encuentro lo que es el asa el asa cuélgalo en tu hombro como lo llamemos uy estoy muy espesito chiquillos y bueno dentro viene lo que es esto de aquí que es un plástico inflado que lo he tenido que explotar porque si no no salía para que veáis que deja lo que es la formita del bolso para verlo muy bien por dentro es así lleva un bolsillito por dentro como veis bueno si no lo veis esperar un momentito lo voy a abrir y ya estoy con los ojos ya no veo nada así que nada ya me empieza a llorar yo no sé si sea la crema si me la haya metido más vamos del párpado que se me haya metido un poco en el ojo yo no sé pero no me deja no me deja bueno pues así es y bueno como veis esta de verdad lo que más me gusta es esto que viene como fuerte sabéis no no es una cosa que no 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 está muy bien ah que se baja la cremallera uy mirad yo pensaba que no yo pensaba que era así de decoración y poco más si se baja pero vamos que no no es que vaya a abrir otro compartimento o algo nada para nada y bueno vamos a ver como es el asa bueno el cuelga para hombros cuelga para hombros como estoy chiquillas la verdad que me gusta y el tacto también de la lo que es la la de lo que es el el bolsito y deciros que bueno yo me volví loca eh buscando eh estoy enganchándolo vale buscando pues eh que bolso me me llamara la atención y ya os digo yo estuve muy indecisa como buena libra entonces les dejé elegir un poco entre los 4 o 5 productos que les he elegido y dije mira de lo que quieras de estos 4 o 5 lo que tú quieras me mandas porque soy súper indecisa pero ya los que sean decisas la verdad que está muy bien chiquillas de verdad está genial aparte de ser indecisa que lo soy mirad mirad el ojito ya me empiezo a llorar todo coloradito eh es que tenemos un montón de modelos en lo que es en la página de verdad si yo os invito de verdad a que echéis un ojo acordaros tenéis un 5% de descuento de parte con mi nombre que aparece en pantalla vuelve a aparecer por aquí por pantalla porque para que no se os olvide aparte es que tiene unas cositas muy chulis o sea para lo que es a diario para un poco más de vestir eh bueno pues detallitos así tenéis mochilitas tenéis carteras también yo de verdad que no me quiero ser vamos repetitiva y pesada pero si que os invito de verdad a pasar por esta página que estoy segurísima que os va a encantar y nada pues a mi es que me encanta el bolsito ya sabe que la vez anterior cogí una mochilita era como más podríamos decir un poco más infantil y un bolsito chiquitín pues eso para meter quizás pues un móvil un monederito pequeño en este caso este mismo y salir corriendo pero esta vez pues dije pues vamos a ver un poco más un poco más más de vestir y de verdad que yo creo que no tiene nada que envidiar a pues quizás alguna marca así más conocida ¿no? bueno pues espero que os haya gustado estas cositas y por favor decirme comentarme cuál de estos dos bolsitos te hubieses pedido tú quiere decir si te hubieses pedido directamente el bolsito o quizás te hace falta un neceser y si eliges neceser me tienes que dejar en comentarios qué es lo que meterías dentro de este neceser qué cosas si te vas de viaje qué es imprescindible para ti para llevártelo dentro de tu neceser ya sea maquillaje base polvos no sé cuéntame sorpréndeme déjamelo en comentarios que me va a encantar leeros y y ver qué cosas meteríais en un neceser pues nada chicas y chicos hasta aquí este haul de bolsitos y y nada yo os vuelvo a recordar debajo de este videito os dejaré todos los enlaces para que no sea nada difícil encontrar esta página y los descuentos también y nada si vais a picar con algo también por favor dejadme los comentarios una vez que cotilleis la página dejadme los comentarios moni me ha encantado creo que voy a picar con no sé sea bolso mochila cartera bueno lo que tú quieras así que nada muchísimas gracias a todos y a todas y espero veros muy prontito y sobre todo veros porque ya tengo el ojo que se me cierra creo que va a ser alergia si nos quiero asustar pero va a ser alergia así que estoy deseando de quitarme todo esto muchísimas gracias a todos y a todas y nos vemos prontito adiós bueno deciros que sí que me he quitado todo de los ojos y ya soy un poco mejor pero no no quería deciros eso lo que quería decir que me he metido en la página de esta marca y deciros que directamente te metes en su página y ya te saltan descuentos así que no os lo perdáis y echar un ojo chau y chau y chau y chau chau